Reforma a la salud, los grandes reparos a horas de su primer debate. Sin el apoyo de las mayorías políticas, la reforma empieza debates en el Congreso. Los partidos Conservador, Liberal y De Laud tienen serios reparos sobre la ponencia para el primer debate. La preocupación más importante de los partidos es que la ministra, Carolina Corcho, no haría incluido los cambios acordados en encuentros con el presidente Petro. Las EPS en Colombia se han sumado a las preocupaciones. Dicen que con el proyecto desaparecería. Se mantiene la propuesta inicial del Ministerio de Salud de eliminar el modelo de aseguramiento, constituir un pagador de naturaleza pública universal, eliminar la CPS, adscribir a las personas a centros de atención primaria y fragmentar la prestación, explícase. La esperanza de un acuerdo se mantiene vigente en el marco del debate en el Congreso. El ministro del Interior, Alfonso Prada, asegura que los cambios se van a agregar y las EPS en Colombia no van a desaparecer. Pero los partidos conservador y de la UABRA condicionaron la aprobación de la reforma a la salud a que se avalen 133 proposiciones, lo que sería casi una reforma nueva.